Probablemente existan pocos lugares en el mundo donde el ambiente físico haya sido transformado tan radicalmente por el desarrollo urbano como en la Ciudad de México. El Valle de México, o Anahuac, es una cuenca cerrada de 9.600 kilómetros cuadrados en el corazón de un cinturón volcánico elevado por fuerzas geológicas a más de 2.200 metros hace algunos millones de años. En el periodo Pleistoceno, hace aproximadamente 700.000 años, la obstrucción del drenaje por materiales volcánicos determinó la formación de varios lagos sobre el piso del valle. El área total lacustre era de unos 2.000 kilómetros cuadrados y durante los periodos de crecidas, los diferentes lagos estaban conectados. dos de ellos, el lago de Chalco y el lago de Xochimilco, estaban constituidos para agua dulce. En tanto, los otros tres, el lago Texcoco, que es el mayor con una superficie de 800 kilómetros cuadrados, el Zumpango y el Saltocán, eran de agua salobre. El área posee un clima subhúmedo. En la actualidad llueven 600 milímetros en el fondo del valle y 1.200 milímetros en las montañas de los alrededores. Las temperaturas medias son relativamente bajas para una latitud subtropical, oscilando entre 8 y 15 grados según la altitud. En tiempos precoloniales, los suelos eran profundos, muy fértiles y aptos para el laboreo, completamente cubiertos de bosques densos, en especial en las laderas de las montañas y en las tierras altas. Las llanuras del valle, que en tiempos preagrícolas también estaban cubiertas de bosque, fueron en gran medida transformadas en tierras de laboreo a partir del desarrollo de las primeras culturas agrícolas. Un conjunto de manantiales alrededor de los lagos suministraban considerables volúmenes de aguas de buena calidad. Tales características hicieron del valle un lugar atractivo para los primeros pueblos del continente, los cuales, durante varios milenios, desarrollaron una economía basada en plantas y animales domesticados localmente, maíz, tomates, chiles, cacao, pavos, perros escuincles y abejas melíferas. Ni conocían la rueda, la mayor parte del comercio dependía de medios de navegación acuáticas en las lagunas. Sucesivamente, varios grupos y naciones habitaron y controlaron el área lacustre durante los siglos anteriores a la llegada de los europeos. La última nación dominante del valle fueron los aztecas. Este pueblo había llegado, en el siglo XIV, de la legendaria tierra de Aztlán, probablemente localizada en territorios más áridos hacia el norte. Dado que las orillas de los lagos ya se encontraban ocupadas por otros grupos, debieron establecerse en las tierras pantanosas próximas al lago y se procuraron el sustento mediante la pesca y el comercio con las comunidades vecinas. Gradualmente, los aztecas construyeron una isla sobre los pantanos hacia el sur de la comarca lacustre en medio del lago de México, que es un lago que está contiguo al lago Texcoco, donde comenzó a desarrollarse un centro urbano que fue denominado Tenochtitlán. Con el tiempo, Tenochtitlán se transformó en la ciudad más importante del valle. Mediante alianzas y guerras, los aztecas construyeron un imperio y Tenochtitlán fue creciendo hasta convertirse en una ciudad floreciente de varios cientos de miles de habitantes. Se construyó un puente uniendo la isla con tierra firme y a partir de Tenochtitlán irradiaba un activo comercio de mercaderías por vía acuática que llegaba a todas las orillas e islas de los lagos. Los aztecas construyeron diques de tierra para el control de inundaciones y para separar los lagos de agua salobre de los de agua dulce, así como acueductos a través del lago y a lo largo de los diques para traer el agua dulce de los manantiales. Resulta difícil aquilatar la magnitud del cambio que ocurrió en los pocos siglos que siguieron a la conquista de México por los españoles iniciada en 1521. Hoy en día la orgullosa Tenochtitlán ha desaparecido y las excavaciones realizadas solamente revelan la existencia de restos arqueológicos dispersos. En su lugar se levanta el área altamente urbanizada del centro de la Ciudad de México. El lago de México también desapareció, siendo reemplazado por varios cientos de kilómetros cuadrados de construcciones urbanas. También desaparecieron los lagos Chalco y Xochimilco. Apenas de todo el sistema lacustre del sur del valle, solo restan unos pocos canales y lagos pequeños, generalmente en lo que era el lago de Xochimilco. El resto de la superficie está cubierta de calles y edificios. Los tres lagos ubicados al norte también fueron drenados. El fondo de lo que fue el lago Texcoco es actualmente una vasta llanura, donde crece una vegetación rala debido a la alta alcalinidad, con un pH mayor a 10. Un intrincado laberinto de pozos y tuberías envolvía la salmuera contenida en los sedimentos lacustres para extraer carbonato y cloruro de sodio. Los manantiales que suministraban agua a las poblaciones ribereñas también han desaparecido. Hoy en día hay unos 5.000 pozos extrayendo más de 50 metros cúbicos de agua por segundo desde una profundidad media de 100 metros. Este intenso bombeo tiene como efecto la disminución gradual del nivel de agua del acuífero a la tasa rápida de un metro por año. El sobrebombeo y la compactación de los estratos superiores de los sedimentos arcillosos han provocado una subsidencia generalizada y en algunos lugares la superficie ha descendido varios metros, localmente más de 6 metros. Teniendo en cuenta que las tasas de subsidencia varían espacialmente, muchas estructuras se han debilitado debido al hundimiento diferencial dando lugar, en algunos casos, a inclinaciones peligrosas. Tal como sucede con la Catedral, la Basílica de Guadalupe y el Palacio de Bellas Artes. Este fenómeno ha sido exacerbado por la frecuente actividad sísmica cuya muestra más reciente la constituyó el destructivo terremoto de septiembre de 1985. Dado que los bosques que cubría la ladera de las colinas adyacentes desaparecieron casi completamente, la erosión de suelo se ha generalizado. La mayor parte de las tierras agrícolas se encuentran cubiertas por pavimentos, casas y otras estructuras urbanas. Se han abierto canteras en toda la región con el fin de extraer materiales para la construcción. Algunas de ellas se han convertido en depósitos de basura donde se arroja parte de los 10 millones de toneladas anuales de residuos sólidos que genera el área. Una parte importante de la basura es emplazada en lo que eran las costas del antiguo lago Texcoco, especialmente en su parte sur. Ciudad Nezahualcóyotl, ubicada en esa zona de la ciudad, fue constituida sobre el fondo del viejo lago y ya tiene una población de un millón y medio de habitantes. Esta nueva área urbana ya se encuentra altamente degradada y en ella las áreas urbanizadas alternan con depósitos de basura no controlados y barrios marginales. El sistema del drenaje del valle que anteriormente fluía en los lagos fue canalizado fuera de la cuenca, evacuando las aguas de lluvia junto con las aguas urbanas mediante un sistema de canales y túneles que conducen los efluentes hacia el Golfo de México. Cerca del canal Chalco hay una batería de pozos que sirven para abastecer el sistema urbano. El canal antemensionado, llamado Canal La Compañía, sufre desbordes y roturas que han causado ya enormes daños y perjuicios ambientales. Este canal de desagüe transporta tanto las aguas hervidas como el exceso de aguas de lluvia. El riesgo de contaminación es alto y ya se percibe en algunos casos. En efecto, algunos de estos pozos debieron ser clausurados debido al alto contenido de nitratos del agua. Con el crecimiento de la ciudad, la atmósfera del valle también ha cambiado. Las emisiones de cuatro millones de vehículos y de 25.000 establecimientos industriales en un ambiente pobremente oxigenado debido a la altura determinan un serio riesgo para la salud. El aire urbano es particularmente nocivo en el centro de la ciudad. La población de la Ciudad de México excede los 22 millones de personas. Es uno de los mayores centros urbanos del mundo. Cada año la persistencia de una natalidad positiva y la migración proveniente de otras partes del país hacen que la población aumente en cerca de medio millón de personas todos los años. Se piensa que para el año 2030 la ciudad habrá de tener cerca de 30 millones de habitantes y para el 2040 más de 40 millones. Si no se toman las medidas correctivas necesarias, los actuales problemas van a empeorar y el viejo valle del Anahuac puede transformarse en una de las peores pesadillas ambientales del siglo XXI. ¡Gracias!